El pasado miércoles 1 de marzo se presentó un incendio forestal en la parte alta de la vereda La Florida. Hasta allí se dirigió el personal del Cuerpo de Bomberos del municipio para atender la conflagración. El miércoles 1 de marzo, en horas de la mañana, se recibe el llamado por parte de la comunidad de La Florida, el cual informaban de un incendio de cobertura forestal. Inmediatamente se activan todos los procedimientos y se da despacho para la atención. Al llegar al sitio se hacen labores de control y extinción de un incendio, el cual se encontraba interno en un bosque natural. Se hace una articulación con la comunidad para hacer la atención oportuna. Hay una afectación ambiental considerable, más o menos en unas hectáreas de un predio, donde las causas fueron una quema de un material que se tenía en ese momento para desechar y este se sale de control y genera, digamos, unas afectaciones en un monte u otros predios cercanos. El mal manejo de las quemas agrícolas pueden llegar a ser bastante peligrosas, como en este caso. Es necesario seguir la normatividad y recomendaciones a la hora de llevarlas a cabo. Es importante tener en claro que en este momento nos encontramos en la primera temporada de verano, de menos lluvias, donde vamos a tener, digamos, unas altas en el tema de temperaturas y vamos a tener, digamos, algunas, vamos a mermar, digamos, el tema de lluvias en el municipio. Estas son condiciones propensas, digamos, para que la vegetación se deshidrate y empieza a generar, digamos, como una sequía en la vegetación. Estas prácticas son muy utilizadas por nuestros campesinos para el tema de expansión o preparación del terreno para las siembras o renovación, digamos, de los pastos. Es importante dejar en claro que esto no está prohibido, pero sí es regulado. Ellos se deben de acercar, digamos, a las autoridades ambientales para tramitar los permisos o avisar, digamos, de estas prácticas para que también se les den unas recomendaciones y se le hagan unos seguimientos para evitar, digamos, que estos incendios forestales se salgan de control o se tengan, digamos, unas herramientas o mecanismos para hacer una atención oportuna y evitar que los daños ambientales sean mayores. Ya se conocen las recomendaciones. Son importantes los permisos y avisos a las autoridades para evitar los daños al medio ambiente y posibles perjuicios a predios y terrenos vecinos si se salen de control.